Hola que tal banditas, como están? Estamos de regreso por acá En esta ocasión quiero contarles una, o cantarles una canción Contarles una historia, cantarles una canción De una persona que cometió un error y perdió pues a alguien muy importante en su vida Esta canción ya la había subido yo a Youtube hace muchos años Pero no se porque a Youtube le quitó el video Este, a lo mejor era un formato que no estaba permitido, no se Pero ya lo encontré, ya lo encontré Y esta canción se llama No soy Dios Y va más o menos así En mi ya no hay esperanza En ti se ha acabado el amor Perdí tu cariño y confianza Sin ti solo queda el dolor Traté decirte lo siento No quisiste escuchar Y ahora me estoy muriendo Lloré Como un niño no miento Otra oportunidad Es lo que estaba pidiendo Yo ya no te tengo más Te perdí por un error Te perdí por un error Echar el tiempo atrás No puedo No soy Dios Tardé en entregar mi cariño Logré abrir mis sentimientos Tal vez Tal vez Tal vez Sea ese mi destino Amar Para después morir lento Traté De decirte lo siento No quisiste escuchar No quisiste escuchar Y ahora me estoy muriendo Lloré Como un niño no miento Como un niño no miento Otra oportunidad Es lo que estaba pidiendo Ya no te tengo más Te perdí por un error Echar el tiempo atrás No puedo No soy Dios Hay que dar esta canción Espero les guste Compartan Like Y sobre todo Suscríbanse Bye, saluditos y bendiciones para todos Yo invito